Tío, que me he caído, tío, que me he caído, me ha caído, me ha caído, como viene el pincho también, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡Uah! ¡Qué bote! ¡Vamos! Si, escucha algunas rascadas por ahí de vez en cuando Si, si, si Si, si 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 Tiene la peña de un día, eh. Si, tío. Ahí ve, eh. Cuando saltan, al momento, se nota la rascada, tío. Al caer o algo. Si, tío. Tiene la garmo de vaca. Lichas y estas, tío. ¿Quién se nota el que la venta está salvado? Si, se nota la RA. ¿Quién se nota las ventas? El piso, se nota las ventas, y tienes que ver. Tiene un camino en volante. Tiene un camino en volante. Tiene un camino que se nota el rascada. Tiene un camino de vaca paraaaa. Tiene un camino. Tiene otra rueda. Tiene un camino. Tiene un camino. Tiene un camino. Dios mío Tony noooo Ahora tiene dos que hacer El Esparamón Tempranquista Objetivo En el Mielor En la balabra El Esparamón Tampocista El Esparamón Un rato ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se ve ahí cuando? ¿Este viene con ganas, sí? ¿Qué? ¿Este viene con ganas, sí? ¿Qué? ¿Este viene con ganas? ¿Qué? Vamos, vamos. ¿Ustedes quieren ganas de ganas? Páinz, Váñez, Váñez. Si. Si, pero si que ha sido este poco corto. Si que ha sido este poco acazada demasiado. Hay que hablar de una antropia. Es la primera vez que la paso con la pauta. El siguiente es el que viene, el que se supone es el que viene. Ya que no iba. Ya va. Ya. Ya lo hemos hecho. Fedó una llave. Los presos sonidos. Música ¡Suscríbete al canal! Estoy peleándome Madre mía que peligro Ese es de Casanova, es el burro. ¡Vamos! Vamos a escuchar ese burro. Ese es Casanova. El agua ha subido recto, tío, para que por arriba. Este es el Cuyutaro. Este es el Cuyutaro. Si me quiero recopar en el 70 caballos, pues yo que te puedo llevar, hombre. Si es que el motor del Chaldy es más grande que ese. Si pasa que no puede meterle ni marzo. No, es lo que ha sido el salto. Es lo que ha sido el salto. Si. Yo voy ahí. Si. 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 No hay una pereja, no hay una pereja ¿Dónde tienen escape el lío? ¿Eso es la X? ¿Eso es la X? Pues está muy gordo, ¿no? ¿Pero qué es eso la X? ¿Eso es gordo, no? Está muy gordo, debe ser Está muy parado Ya que son muy grandes Ya que son muy grandes Hay la balita, hay la balita La balita Es un engendro de Sadan ¿Has visto la publicidad? Rd servía un cumplido